Más de setenta personas, setenta y nueve para ser exactos, privadas de la libertad, fallecidas, dejaron el amotinamiento en cuatro cárceles del país este martes. ¿Qué ocasionó la mayor crisis carcelaria de la historia contemporánea del Ecuador y de la región? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Ricardo Morales, él es ex subsecretario de Rehabilitación Social. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha? Ricardo. Buenas tardes Gisela, buenas tardes de los audioescuchas. Es un placer y un honor estar compartiendo esta. Ricardo, una breve síntesis de lo que pasó ayer, que fue realmente un día fatídico, horroroso, con motosierras, con moladoras y otras herramientas. Los reos del centro de rehabilitación de Turi en Cuenca abrieron este martes las puertas de la sección de máxima seguridad especial y masacraron a más de una treintena de privados de libertad. Este fue uno de los escalofriantes acontecimientos que pasaron el día de ayer en las cuatro cárceles principales del país. Dos en Guayas, la de Cotopaxi y la que acabo de mencionar, la de justamente Cuenca. ¿Cuál cree usted con su experiencia, que es el origen de esta crisis carcelaria, que no es de ahora, que no se devela, digamos, con lo que acabamos de ver, sino que viene ya de años atrás? Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a la ciudadanía que nos escucha. Realmente el país vive una profunda conmoción en los centros de privación de libertad, considerado debido a varias circunstancias. Una de ellas es debido a la falta de un modelo de gestión adecuado. Si bien el presidente de la república ha declarado en dos ocasiones de emergencia carcelaria, basado en tres ejes en los cuales se debía trabajar, a saber, temas de hacinamiento, temas de infraestructura, temas de seguridad. Sin embargo, en la práctica han dado pésimos resultados. Existe un hacinamiento de alrededor de 40% a nivel nacional, con más de 38 mil privados de libertad, que realmente determinan la gran cantidad de privados de libertad frente a los casi 50 centros de privación de libertad en el país. Sin embargo, a su vez era fundamental tomar acciones frente a los diversos problemas que se podían suscitar. Uno de ellos, cuando trasladas a los centros de privación de libertad, a varios, un gran número de privados de libertad, a tres centros principales que constituyen los tres regionales, en Cotopaxi, en Cotopaxi, en Cuenca, en el Turi, y en la ciudad de Guayaquil. Entonces, de ahí tenían que darse cuenta que varios de ellos debían asumir el liderazgo. Entonces, suscitan los problemas en virtud precisamente de las disputas internas que existen entre los privados de libertad por asumir ese liderazgo. Ahora, me gustaría que nos explique o nos deje claro de qué institución es la responsabilidad de resguardar la seguridad de las personas privadas de libertad de la SENAI o de la Policía Nacional. Porque ahí hay una confusión. Ayer veíamos los gritos y la desesperación de las familias que, mientras esto sucedía y mientras escuchaban los disparos, escuchaban los gritos y las sierras eléctricas, porque eso es realmente, eso es lo que me dejó a mí impresionada, sierras eléctricas para romper los barrotes de las celdas y acribillar a sus rivales dentro de la cárcel. Y mientras las familias escuchaban afuera eso que pasaba adentro de la cárcel, rogaban a las autoridades que entren, que quiten incluso la electricidad, decían algunos, para que no puedan romper la seguridad y no puedan matar a los internos. Y no hicieron absolutamente nada. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es compartida. El sistema penitenciario, en el régimen interno, la responsabilidad la tiene el SNAI, Servicio Nacional de Administración Penitenciaria. Y en el externo lo asume el Ministerio de Gobierno, eso es a través de la Policía Nacional. Indudablemente, claro, cuando nosotros vemos que existen armas, existen ingresos de drogas, realmente el sistema está fallando, sin duda. Es decir, no podemos nosotros, sino a través de políticas verdaderamente importantes, que fortalezcan la presencia de las unidades de inteligencia, tanto policial como penitenciaria, para desarticular precisamente las bandas existentes a la interna y externa de los centros de privación de libertad. El número de agentes de tratamiento penitenciario es insuficiente. No poseen de armas disuasivas, armas no letales que permitan accionar adecuadamente en el momento oportuno. Ayer veíamos increíblemente cómo se mataban dentro de las cárceles, de las prisiones, y había una acción tardía de parte de los agentes penitenciarios. Había una inacción, no acción tardía, había una completa inacción. Porque obviamente se están enfrentando desarmados a un grupo de delincuentes que a la final, o sea, en verdad, deben haber estado aterrorizados los guías penitenciarios ahí adentro. Porque, claro, ellos sin armas y los delincuentes armados hasta los dientes, hasta con sierras eléctricas, pero sí preocupa porque no podemos dejar pasar esto como, bueno, si era una guerra rival, de rivales ahí en la cárcel, entre los choneros, los lagartos, los otros, por el poder, el dominio de la cárcel. Ahí también hay otros factores, porque no puede ser que afuera los militares, la policía. Esto no sucedió ayer en la tarde. Esto viene desde, o sea, desde el lunes, entre el lunes y la noche, y la madrugada del martes, ¿no? Y que hasta ahora, pues, anoche veíamos, siete muertos más en Guayaquil. Sí. Entonces, no es tan sencillo. Y lo que usted decía, la falta de guías penitenciarios, ¿no? Además de que no están armados, dijo el día de hoy, justamente, el día de ayer, en este mismo espacio informativo, lo dijo el director del SENAI, Edmundo Moncayo, dijo que existe un déficit del setenta por ciento de agentes de seguridad penitenciaria. Prácticamente, los delincuentes están a la buena de Dios ahí dentro. Es inconcebible, es inconcebible que un agente penitenciario esté a cargo de diez privados de libertad. Es decir, ¿cómo puede él controlar realmente la disciplina de un centro carcelario? Tanto más aún que también el Estado se ha olvidado de dotar de actividades a los privados de libertad. Porque si tenemos treinta y ocho mil privados de libertad, de los cuales apenas están en actividades dentro del centro de privación de libertad, mil quinientos, el resto está a la deriva. Es decir, el resto está pensando en precisamente, ¿qué hago? ¿Cómo me fugo? ¿Qué actividad realizo? Entonces, es deber del Estado realmente potenciar las actividades internas, laborales internas, porque realmente hay la posibilidad. Los tres centros de rehabilitación del país, los más grandes, tienen los espacios para poder permitir a los privados de libertad que ellos se capaciten y puedan realizar actividades que a su vez puedan ser inclusive remuneradas, porque el Código Orgánico Integral Penal hoy lo permite. Pero realmente vemos que hay una inacción. Y otro tema que es importante y que creo que sí hay que destacarlo y que sí hay que mencionarlo, es precisamente que en los mandos jerárquicamente superiores hay que colocar a personal capacitado técnica y jurídicamente. No quiero decir que los policías no estén capacitados para hacer una dirección dentro de los centros, pero tenemos que considerar que el privado de libertad es detenido por un policía. Entonces, psicológicamente no hay esa afinidad inmediata entre el privado de libertad con el director. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un director maneje un centro penitenciario que realmente cuando es su labor detenerlo de ellos? Entonces, son determinados aspectos que realmente debe tomarse en consideración y que deben estar dentro de los mandos jerárquicos, en las direcciones de los centros, personas quizás que estén, no quizás, de seguro, que tienen que dominar la legislación penitenciaria y que operativamente tengan la capacidad de manejar situaciones extremas y de presión. Pero yo creo que además de lo que usted acaba de mencionar, que es una falta tremenda de recursos, de capacidad, de reacción de las autoridades penitenciarias, de la policía en sí, de las autoridades, porque sí se hizo, incluso fue el 22 de febrero que se hizo una requisa, se hizo una... Y la Policía Nacional ya había levantado alertas sobre las intenciones de esta masacre o de un amotinamiento. ¿Por qué el SENAI no tomó acciones preventivas? ¿Por qué no se toman acciones preventivas? Eso es lo que me parece raro, porque sí, hay una falta de capacidad tremenda, hay una falta de fondos, como decían también las autoridades, muchos de los fondos que debían ser destinados a capacitar a los guías y a contratar más guías penitenciarios, pues simplemente se fue a la pandemia, porque estamos en una crisis y se fue a otro lado. Ok, pero no, esto ya es un problema más a fondo, porque sabían lo que estaba pasando, porque no actuaron antes, ¿por qué no se organizaron antes para actuar? Correcto, es decir, es necesario que las unidades de inteligencia penitenciaria como policial se activen, porque realmente sí es sorprendente, porque esto no es de ahora, es decir, ya viene de algunos años atrás el tema de la violencia intracarcelaria que ha venido subiendo considerablemente año tras año y que realmente nos damos cuenta que se torna inmanejable en algún momento, es decir, nosotros como Estado tenemos la obligación de precisamente, aparte de dotar de infraestructura, de la suficiente, digamos, brindar los derechos humanos a las personas, pero también tenemos la obligación de utilizar las unidades de inteligencia para dar la seguridad a la ciudadanía. Es inconcebible que realmente nosotros dentro de los centros de privación de libertad no hayamos prevenido estos temas. ¿Qué se hubiese podido hacer usted con su experiencia? ¿Qué hubiese hecho justamente en esas horas en que se supo que algo iba a pasar? ¿Qué se podía haber hecho en el lapso de la noche del 22 y la mañana del 23 de febrero para evitar la masacre espantosa que vimos? Bueno, yo creería que en principio, obviamente, la información debía ya tenerse a través de las unidades de inteligencia y tomar actuación inmediata. Es decir, ahí hay la posibilidad de hacer traslados a los privados de libertad de un centro de privación a otro para precisamente separar. Pero ahí viene la importancia de la unidad de inteligencia. Es decir, ellos son los que precisamente determinan cuáles son las necesidades y los directores de los centros son quienes las ejecutan, quienes las aplican. Entonces, tenía que hacerse un, por ejemplo, traslados de los privados de libertad porque lógicamente ya cuando están mucho tiempo internados en un internamiento de privación de libertad, sin duda ya arman estas, digamos así, comunidades de privados de libertad que ya intentan hacer determinadas cosas que no vienen con lo legal. Ahora, usted ha dicho algo que es muy importante, que la responsabilidad es compartida, es cierto, no es solo del sistema penitenciario, sino también de la Policía Nacional. Pero, por ejemplo, yo le pongo, les leo a mis amigos radioescuchas y quienes nos ven también a través de Facebook Live, y a usted, lo que dijo Patricio Carrillo, comandante de la policía. Él, refiriéndose a la masacre, dijo algo que también es muy cierto. Dijo, las manifestaciones de odio, venganza y crueldad expresadas hoy en las cárceles del país no son únicamente mensajes del crimen organizado, son también evidencias de la salud mental del sistema. La policía reacciona, no tiene la competencia de readaptación social de los penados. Eso es muy cierto, esa competencia la tiene justamente el sistema carcelario, el SENAI, justamente, el SENAI, es el que tiene. Pero, obviamente, ninguno de los dos hace completamente su trabajo. Veíamos imágenes también de la policía, que intentaba, cuando intentaba entrar, obviamente con miedo, o sea, obviamente, viendo, o sea, parecía no estar preparados realmente para enfrentar una cosa así. El país y el sistema en sí, que no es solo la SENAI o el SENAI, el encargado del sistema penitenciario, sino también las autoridades policiales, los grupos especiales. Sin duda, así es. Considero que hay que tomar acciones, considero que hay que tomar acciones, y entre esas, yo creo que es lo importante, ¿no es cierto?, en fortalecer la presencia de la Unidad de Inteligencia Policial Penitenciaria, dotar a los agentes de tratamiento penitenciario, que permitan disuadir y accionar adecuadamente en el momento oportuno, llamar a un concurso público para incrementar el número de agentes penitenciarios a nivel nacional. Es sin duda, tenemos en cuenta que a los agentes penitenciarios antiguos les bajaron el sueldo, es decir, les cambiaron a otra categoría y como consecuencia les bajaron del sueldo. Entonces, en lugar de motivar a un agente penitenciario que se hace cargo de X número de privados de libertad, lo estamos desmotivando, ¿no es cierto? Hay que dar continuidad a la escuela penitenciaria del Ecuador, a fin de que se ejecuten planes de capacitación, de formación inicial, de formación continua, y que ya existían en... Parece que estamos teniendo un problema con la conexión, pero sí sería importante ver si nos podemos volver a conectar, sobre todo para hablar de ese comunicado que llegó en panfletos a algunos canales de televisión, en el que... ¿Sí me está escuchando? ¿Sí tenemos la conexión? ¿Ya? ¿Volvimos a conectarnos o la perdimos otra vez? Sí, parece que hemos perdido la conexión con Ricardo Morales, ex subsecretario de Rehabilitación Social. Justamente queríamos hablar con él, a ver si retomamos, mientras tanto les cuento que a la entrada de las estaciones de algunos canales de televisión de Guayaquil, se llegaron panfletos, hojas volantes con un comunicado, un comunicado que decía, entre otras cosas, decía comunicado para la prensa del país entera y para la Policía Nacional del Ecuador, decía muerte o muerte para Junior, muerte o muerte para Fito, alias Torta, muerte o muerte para Javi, líderes de la banda Los Águilas, el coronel Jacome de la DGI, los queremos muertos o fuera del sistema, porque son los causantes de todas las muertes en las cárceles, por seguir las indicaciones de alias Fito, alias J.R., decía este comunicado que llegó a algunos canales de televisión en forma de panfletos. ¿Esto qué significado tiene con su experiencia en el sistema penitenciario del país? Perdón, Gisela, no le escuché la última parte, si es tan amable, me repito. Le estaba, estaba leyendo a usted y también para nuestros amigos oyentes, el comunicado que llegó a manos de algunos canales de televisión de Guayaquil, como amenaza a algunas autoridades y también entiendo que son algunos otros internos que vendría una amenaza desde el interior de la cárcel, echando la culpa a algunas autoridades por las muertes y la masacre que se registró ayer en las cárceles. Le preguntaba a usted con su experiencia dentro del sistema penitenciario, ¿esto qué quiere decir? ¿Que realmente están fuera de control las cárceles en el país y están ya bajo el dominio de las mafias? Yo considero que no, yo considero que estamos a tiempo para tomar las medidas adecuadas para volver al... Qué pena, tenemos... Tenemos una muy mala conexión, no podemos escucharles, se nos corta el diálogo. Le agradecemos muchísimo, pero no podemos restaurar esta comunicación. Hablábamos con Ricardo Morales, ex subsecretario de Rehabilitación Social, sobre lo que sucede en el sistema penitenciario del país, justamente nos decía que no, que aún no están completamente perdidas el dominio de las cárceles en el país en manos de las mafias en el Ecuador. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más información. Quédense con nosotros, esto es Notimundo, la carta siempre bien enfermados.